¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pincelaz para los que no me conocen, espero que estén bien pasando este fin de semana, como todos saben en este nuevo TED server se vino otra vez la joyita del chill breaker o el rompe escudo, está en el TED server actualmente y la idea es probarlo y ver de qué va, más o menos estas son las características que nos ofrece dentro del juego, nos dice que va a tener una duración de la habilidad de seis segundos que en mi particular opinión me parece que es bastante tiempo, es suficiente para destruir a un robot, a un robot como lares que por sí que sin escudo es bastante débil, inclusive también vas a poder hacerle frente a tanques como el Fenrir, como el Bulwark y también vas a poder destruir fácilmente a los Aeshi, a los Karnash y a los Fujin, todo depende de la liga en que estés jugando, va a tener un tiempo de espera o de recarga de 25 segundos, me dice que afecta a tu robot, quiere decir que este este módulo que va a ser un módulo activo solamente va a afectar a tu robot, tu robot es el que va a poder utilizarlo, va a tener la activación manual como siempre va a tener un cierto tiempo va a permanecer activo pues como lo normalmente y con su tiempo de espera, aquí me dice en inglés, me dice que mientras el módulo esté activo tus armas van a ignorar todo tipo de escudos de energía y direccionar el daño infligido al robot tengo la duda de si esto va a penetrar o le va a hacer efecto al escudo o a la burbuja de escudo del nuevo robot Leech, ahorita cuando vayamos a la partida personalizada vamos a ver si lo va a poder traspasar porque tengo esa duda yo me imagino que no porque si va a ser el nuevo robot no lo van a anerfear indirectamente con este tipo de módulo aunque en mí en mi lógica porque es cuestión de lógica si esto es un escudo el Leech tiene un escudo que absorbe porque es un escudo o en sí no es un escudo si nos vamos al Leech que lo tengo acá él me dice que la habilidad se llama repulsión que activa un sistema defensivo cuando dice un sistema defensivo me imagino yo que es un escudo pero como no es claro en esa parte nosotros lo vamos a testear y vamos a ver de qué va este este nuevo módulo aquí dice que para poder activar el módulo va a tener unas pilas de energía dice la cantidad de uno porque estamos en test server pero yo supongo que va a tener el valor de 40 pilas de energía que es el costo máximo por activación de los nuevos los activos y vamos a ver de qué va vamos a ir a la partida personalizada y ya los veo allí bueno gente ya estamos aquí en la partida personalizada fue el modo en que se puede probar este módulo activo de la forma más fácil recuerden que este módulo activo es cuando necesitas pilas de energía para poder activarlo se llama shield worker o el rompe escudos en castellano vamos a activar el escudo de lares que es el robot que está más op actualmente en el servidor vamos a ver cómo funciona y qué oportunidad va a tener este robot después de la actualización realmente supongo que en el servidor va a tener un costo de 40 pilas de energía que es el costo más alto y espero y aspiro que no lo saquen en la actualización 5.4 aunque me parece que quizás lo vayan a sacar con el leash porque ustedes saben que pues casi siempre sacan al robot lo tratan de hacer lo más op posible nerfeando al op algo más op que está en el servidor entonces como el robot más op es el ares ya le disminuyó la velocidad y ahora con este super módulo le van a hacer inútil el escudo como quien dice va a pasar muy a segundo plano este robot pero ojo que no solamente afecta al ares sino afecta a todo tipo de escudo ya sea ya sea el escudo de retribución el escudo ansil y el escudo aegis vamos a activar y vamos a ver cómo funciona aquí está fíjense cómo le bajo la vida a pesar de que tenga su escudo activo así de sencillo va a ser destruir a un ares con un robot como lo es el espectro vamos ahora con el segundo robot vamos a sacarlo y vamos a colocarlo aquí delante del del espectro el segundo robot pues es este friendlier que es otro que está súper op en el juego tiene un escudo aegis y protege a pesar de que no es el mejor escudo porque me parece que funciona mucho mejor el del bulwark pues ahí tiene el escudo aegis y vamos a ver cómo funciona vamos a activar la habilidad y vamos a dispararle al friendlier y vamos a destruirlo fíjense sin tocarle el escudo le bajamos casi que toda la vida sin tocar el escudo hay que estar pendiente al pendiente de eso lo he estado probando y el escudo permanece allí porque las las balas las municiones traspasan el escudo es como que si no hubiese un escudo como tal vamos a volver a activarlo y vamos a terminar de destruirlo fíjense aquí lo vuelvo a activar y termino el trabajo sucio con mi amigo el friendlier me puedes dejar en la caja de comentarios que te parece este módulo si te parece que está muy op si te parece que tiene sentido sacarlo vamos abajo con la terciada víctima la terciada víctima es este haes y en verdad que me parece que este está este módulo también lo va a afectar demasiado de por sí que ya es un globo que es muy débil y lo único que lo protegía queda su escudo ansil ya con esto pues va a quedar súper más nerfeado de lo que ya está vamos a activar el escudo perdón el módulo y vamos a ver cómo destruimos al haeshi sin tocar su escudo aquí tenía un poco de lag y allí le dejamos casi que toda la vida tenía algo de lag vamos abajo con el cuarto robot que es este amigote no se te olvide también suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido me puedes apoyar con eso dejando también un like y compartiéndolo con tus amigos el búrguer me parece que es el que tiene el escudo aegis más fuerte a colocarlo a un lado y vamos a activar otra es la habilidad y vamos a dispararle pienso cómo traspasa ese escudo a egis ahí le bajamos el escudo porque ya el módulo se había desactivado si te parece que este módulo va a cambiar todo el equilibrio del juego lo puedes dejar en la caja de comentarios siempre estoy leyendo he estado contestando alguna que otra pregunta por allí o otro comentario puedes dejarlo allí tu opinión a mí en lo particular me parece que va a desequilibrar bastante el juego pero de cierto modo le va a dar oportunidad a esos a esos jugadores que no pueden costearse robots o pez le va a dar oportunidad a enfrentarse directamente con Ares de cara a cara y a robots fuertes como el Fenrir y el Bulwark ya deja hecho y de por sí que es muy fácil de destruir vamos a terminar de destruirlo, activamos el módulo y ahí lo bajamos voy a colocar el último robot que tengo la duda se me vino esta duda porque no sé, desconozco desconozco si el escudo de este amigo que está acá cuenta como escudo si esa burbuja que aparece cuenta como escudo entonces vamos a hacerlo rápido antes que se me acabe el tiempo voy a activar y fíjense, no cuenta como escudo entonces este Shield Waker no te apasa el escudo del leash como tal se me vino a la mente esa duda porque yo veo que funciona como un escudo entonces fíjense que hábilmente Pixonic no lo coloca como escudo para que no afecte al leash para que sus ventas sean altas me puedes dejar en la caja comentar tu opinión y nos vemos en un próximo vídeo pilotos bye bye chau 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 ¡Gracias!